Capítulo 61 Jesús agracia a los pobres después de exponer la parábola del caballo amado por el rey. Jesús se ha subido un montón de cestos y corderías a la entrada del huerto de la casa de la suegra de Pedro. El huerto está abarrotado de gente y además hay más gente en la orilla del lago. Parte sentada en el suelo, parte en las barcas sacadas a tierra. El discurso ya ha empezado hace un poco de tiempo. Seguro que muchas veces en sus corazones habrán pensado así, pero no es así. El Señor nos ha mostrado falta de benignidad para con su pueblo. A pesar de que éste le haya sido infiel miles y miles de veces. Escuchen esta parábola, les ayudará a entender. Un rey tenía muchos y muy espléndidos caballos en sus caballerizas. Pero a uno de ellos lo estimaba especialmente. Lo había soñado aún antes de tenerlo. Una vez conseguido, lo había puesto en un lugar de delicias, a donde iba con el ojo y con el corazón, mimando a ese predilecto suyo, soñando con hacer de él la maravilla de su reino. Y cuando el caballo, revelándose a las órdenes, había desobedecido y había huido yendo a otro dueño, aún con dolor y rigor, el rey había prometido al rebelde perdón después del castigo. Y fiel a esto, incluso desde lejos, cuidaba de su predilecto con solicitud, mandándole dones y guardianes que le mantuvieran su recuerdo en el corazón. Pero el caballo, aunque sufriera por su destierro, no era constante como lo era el rey en amar y en desear el perdón completo. A veces era bueno, a veces malo, y lo bueno no superaba a lo malo. Es más, sucedía lo contrario. No obstante, el rey tenía paciencia y con reprensiones y caricias, trataba de hacer de su más estimado caballo un dócil amigo. Cuanto más pasaba el tiempo, más reacio se volvía el animal. Deseaba vivamente a su rey, lloraba por el látigo de los otros dueños, pero no quería ser verdaderamente de su rey. No tenía la voluntad de serlo. Cansado, angustiado, gimiendo, no decía lo que soy es por culpa mía, sino que le echaba la culpa a su rey. Este, después de haber intentado todo, recurrió a su última prueba. Hasta ahora, dijo, he mandado mensajeros y amigos. Ahora mandaré a mi propio hijo. Él tiene mi mismo corazón y hablará con mi mismo amor y tendrá para con él caricias y dones como los míos. Es más, aún más dulces, porque mi hijo es yo mismo, pero sublimado por el amor. Y mandó al hijo. Esta es la parábola. Ahora digan ustedes, ¿les parece que ese rey quería a su animal preferido? Sí, sí, infinitamente lo quería. ¿Podía el animal quejarse de su rey por todo el mal que había sufrido por haberlo dejado? No, no podía. Respondan también a esto. Ese caballo, ¿cómo les parece que habrá acogido al hijo de su rey que venía para rescatarlo, curarlo y llevarlo de nuevo al lugar de delicias? Con alegría. Con gratitud. Con afecto. Y si el hijo del rey le ha referido al caballo, yo he venido para esto y esto, pero tú ahora debes ser bueno, obediente, lleno de buena voluntad, fiel a mí. ¿Qué dicen ustedes que habrá respondido el caballo? Que quería ser como decía el hijo del rey. Entonces, según ustedes, ¿cuál era el deber de ese caballo? Ser aún más bueno de lo que se le pedía. Más afectuoso. Más dócil. Para que le fuera perdonado el mal pasado, por gratitud por el bien recibido. ¿Y si no hubiera actuado así? Merecería la muerte porque sería peor que una fiera salvaje. Amigos, han juzgado bien. Compórtense ustedes como quisieran que hubiera actuado ese caballo. Ustedes, hombres, criaturas predilectas del rey de los cielos, Dios, Padre mío y de ustedes, ustedes, a quienes, después de los profetas, Dios envía a su propio hijo, sed, sean, se los pido por lo que más quieran, sean por vuestro bien y porque los amo como solo un Dios puede amar. Ese Dios que está en mí para obrar el milagro de la redención. Sean al menos como juzgan que debe ser ese caballo. ¡Ay, de quien se rebaja a sí mismo, hombre, a un grado inferior al animal! Si podía haber disculpa todavía para aquellos que hasta el momento presente pecaban, porque demasiado tiempo y demasiado polvo del mundo han transcurrido desde que la ley fue dada y sobre ésta el polvo se ha posado, ahora ya no. Yo he venido para traerles de nuevo la palabra de Dios. El Hijo del Hombre está entre los hombres para llevarlos de nuevo a Dios. ¡Síganme! Yo soy el camino, la verdad, la vida. Que los pobres pasen hacia adelante. Tengo para ellos una rica ofrenda de una persona que se encomienda a ellos para obtener perdón de Dios. Pasan adelante tres viejecitos andrajosos, dos ciegos y un tullido, y luego una viuda con siete niños demacrados. Jesús los mira fijamente uno por uno. Sonríe a la viuda y especialmente a los huerfanitos. Es más, le ordena a Juan que a estos se los ponga allí, en el huerto. Quiero hablar con ellos. Pero luego toma aspecto severo cuando se presenta a él un hombre entrado en años, pero no dice nada por el momento. Llama a Pedro y le pide la bolsa recibida poco antes y otra llena de monedas más pequeñas. Varios donativos recogidos entre las buenas personas. Vuelca todo sobre el banco que hay cerca del pozo. Cuenta y divide. Hace seis partes. Una muy grande, toda de monedas de plata. Cinco más pequeñas. Con mucho bronce y solo alguna moneda grande. Llama luego a los pobrecitos enfermos y pregunta. ¿No tienen nada que decirme? Los ciegos callan. El tullido dice. Que aquel del que tú vienes te proteja. Nada más. Jesús le pone en la mano sana el donativo. Dios te lo pague. Pero yo de ti, más que esto, quisiera la curación. ¿No la has pedido? Soy pobre. Un gusano que los grandes pisotean. No podría imaginarme que tuviera piedad de un bendigo. Yo soy la piedad que se inclina hacia toda miseria que la llama. No rechazo a nadie. No pido más que amor y fe para decir. Te escucho. Oh, señor mío. Yo creo y te amo. Sálvame entonces. Cura a tu siervo. Jesús pone su mano sobre la encorvada espalda. La desliza como haciendo una caricia y dice. Quiero que quedes curado. El hombre se endereza, ágil e íntegro, pronunciando infinitas bendiciones. Oh, gracias. Bendito seas. Gracias. Bendito. Jesús da luego el donativo a los ciegos y espera un instante antes de permitirles que se marchen. Después les deja que se vayan. Luego llama a los viejos. Al primero le da una limosna. Lo anima y le ayuda a ponerse las monedas en el cinturón. Se interesa piadoso de las desventuras del segundo, que le habla de la enfermedad de una hija. Ella es lo único que tengo, y ahora se me muere. ¿Qué será de mí? Si tú vinieras. Ella no puede, no se tiene en pie. Querría, pero no puede. Padre, Maestro, Señor Jesús, piedad de nosotros. ¿Dónde estás, Padre? En Corazín, pregunta por Isaac, de Jonás, llamado el adulto. ¿Verdaderamente vendrás? ¿No te olvidarás de mi desventura? ¿Y me curarás a mi hija? ¿Puedes creer que la puedo curar? Oh, claro que lo creo. Por eso te hablo de ella. Vete a casa, Padre. Tu hija, estará en la puerta para recibirte. Pero si está en cama, y no puede levantarse desde hace tres... Ah, ahora comprendo. Gracias, Rabuní. Bendito seas tú y quien te ha enviado. Gloria a Dios y a su Mesía. El anciano se va llorando, renqueando lo más rápido que puede, pero ya casi fuera del huerto, dice, Maestro, ¿vendrás de todas formas a mi pobre casa? Isaac te espera para besarte los pies, lavártelos con el llanto y ofrecerte el pan del amor. Ven, Jesús, les hablaré de ti a los habitantes de mi ciudad. Iré, vete en paz y sé feliz. Se acerca el tercer anciano que parece el más andrajoso. A Jesús solo le queda el montón grande de monedas. Mujer, ven con tus pequeños. La mujer, joven, pálida, se acerca bajando la cabeza. Parece una gallina triste entre su triste pollada. ¿Desde cuándo eres viuda, mujer? Se cumplirán tres años en la luna de Tirri. ¿Cuántos años tienes? Veintisiete. ¿Son todos estos tus hijos? Sí, maestro, y ya no tengo nada. Todo acabado. ¿Cómo puedo trabajar si ninguno me acepta con todas estas criaturas? Dios no abandona ni siquiera al gusano que ha creado. No te abandonará, mujer. ¿Dónde estás? En el lago, a tres estadios fuera de Bethsaida. Él me dijo que viniera. Mi marido murió en el lago. Era pescador. Él es Andrés, que se pone todo colorado y desearía desaparecer de la vista. Has hecho bien, Andrés, en decir a esta mujer que viniera a mí. Ten, mujer. Esto te ayudará durante mucho tiempo. Y luego, saldrá otro sol sobre tu día. Sé buena. Educa en la ley a tus hijos. Y no te faltará la ayuda de Dios. Te bendigo a ti y a tus pequeños. Y Jesús los acaricia uno a uno con gran piedad. La mujer se marcha con su tesoro apretado contra el corazón. ¿Y a mí? Jesús lo mira y calla. No, para mí. No eres justo. A ella le has dado seis veces más que a los demás. ¿Y a mí nada? Ah, claro, era mujer. Jesús lo sigue mirando y calla. Miren todos si hay justicia. Vengo desde lejos. Porque me han dicho que aquí se da dinero. Y después, eso, veo que hay quien tiene demasiado. Y a mí nada. Un pobre viejo que está enfermo. Y quiere que crean en él. Anciano, ¿no te avergüenzas de mentir de ese modo? La muerte te pisa los talones. Y mientes. Y tratas de robar a quien tiene hambre. ¿Por qué quieres robar a los hermanos el donativo que yo he recibido para distribuirlo con justicia? Pero si yo... No, calla. Habrías debido comprender por mi silencio y por mi acción que te había conocido. Y seguir mi ejemplo de silencio. ¿Por qué quieres que te ponga en evidencia? Yo soy pobre. No. No eres pobre. Eres un avaro y un ladrón. Vives para el dinero y para la usura. Jamás he prestado con usura. Dios me es testigo. Y no es usura de lo más cruel el robar a quien verdaderamente está necesitado. Vete, arrepiéntete, para que Dios te perdone. Te juro... Calla. Te lo ordeno. Está escrito. No jures lo falso. Si no alimentara un respeto hacia tu canicie, te registraría y en el pecho encontraría la bolsa llena de oro. Tu verdadero corazón. Vete de aquí. Pero ya el viejo, desenmascarado, viéndose descubierto en su secreto, se marcha sin necesidad de la voz de trueno de Jesús. La multitud lo amenaza y vitupera. Lo insulta como ladrón. Silencio. Es un deshonesto. Es un deshonesto. Porque nunca es lícito ser un ladrón. Y sobre todo si es con los pobres. Pero solo el Padre sabe lo que yo he sufrido por tener que hacerlo. También ustedes deben sentir dolor por ello, viendo que uno de Israel falta a la ley. Tratando de defraudar al pobre y a la viuda. No sean codiciosos. No sean codiciosos. Sea el alma vuestro tesoro, no el dinero. No sean desleales. Sea vuestro lenguaje puro y honesto, como también sus acciones. La vida no es eterna. La hora de la muerte llega. Vivan de modo que en la hora de la muerte la paz pueda estar en sus espíritus. La paz de quien ha vivido como un justo. Vayan a vuestras casas. Ten piedad, Señor. Este hijo mío es mudo por un demonio que lo maltrata. Y este hermano mío es como un animal inmundo. Se revuelca en el fango y come excrementos. Un espíritu maligno le mueve a hacer estas cosas. Contra su voluntad, hace cosas inmundas. Jesús se dirige hacia estas personas que le están suplicando. Alza los brazos y ordena. Salgan de estos. Dejen a Dios sus criaturas. Entre chillidos y una gran confusión, quedan curados los dos infelices. Las mujeres con las que iban, se postran bendiciendo. Vayan a vuestras casas. Y tengan sentimientos de gratitud hacia Dios. Paz a todos. Vayan. La muchedumbre se marcha comentando los hechos. Los cuatro discípulos se arriman al maestro. Amigos, en verdad les digo que en Israel se dan todos los pecados. Y los demonios han hecho morada en él. Y no son solo las posesiones diabólicas las que hacen que enmudezcan los labios. Ni son solo ellas las que impulsan a vivir como brutos, comiendo asquerosidades. Las más verdaderas y numerosas son las que hacen a los corazones mudos respecto a la honestidad y al amor. Y hacen de ellos una centina de vicios inmundos. Oh, Padre mío. Jesús, abatido, se sienta. ¿Estás cansado, Maestro? No cansado, Juan mío, sino desolado, por el estado de los corazones y por la poca voluntad de enmendarse. Yo he venido, pero el hombre, el hombre. Oh, Padre mío. Maestro, yo te amo. Todos nosotros te amamos. Lo sé, Juan, pero son tan pocos y mi deseo de salvar es tan grande. Jesús ha abrazado a Juan y tiene la cabeza sobre la del discípulo. Está triste. Pedro, Andrés, Santiago, en torno a él, lo miran con amor y con tristeza. Gracias. Gracias por ver el video.